¡Aquí al que manda soy yo! ¡Aquí al que manda soy yo! ¡Aquí al que manda soy yo! ¡No vas a interesar de ser loquito! ¡No se se loquito! ¡No se se loquito, pendejo hueco! Chao, Rocío, hasta luego. Vení a visitarme al Monambiente. ¡Cale, sí! ¡Aquí al que mando! ¡Vámonos a fuera! ¡Aquí al que mando! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No me toques! ¡No me toques! ¡Ya la batería! ¡Anto de la batería! ¡Anto de la batería! A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Párate! Ni un poco. Y Ramiro ¿Qué pasó con Ramiro? Dale, vamos ¿Dónde está Muñoz? No sé, creo que fue al baño Decirle que venga a verme Bueno No sé, creo que fue al baño 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 ¡Vamos! ¡A levantarse! ¡Vamos! ¡A desayunar! ¡Vamos! ¡Levantaste! ¡Japa! ¡Vení! 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 ¿Me vas a ayudar o no me vas a ayudar a sacar a Ramito? ¿Me vas a ayudar o no me vas a dejar solo como siempre? ¿Me vas a ayudar? Buen día. ¿Estás? Buen día. Laucha, cuando termines el desayuno, venís al consultorio. ¡Desaparece! 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 ¡Vení! ¡Ven! Laucha, toma, toma, toma. Toma un poquitito, vení. ¡Vas a desaparecer! ¡Vas a desaparecer! ¡Desaparece! ¿Esto querés? ¿Esto querés ratas de laboratorio? ¿Querés? Esto querés ratas de laboratorio ¿Vos también sos una rata de laboratorio? Vas a desaparecer Anticristo 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 ¿Por qué vos me deformaste? ¡No! ¡Me deformaste! ¡Me deformaste! ¡Me deformaste! ¡Por eso mi hija no viene a visitarme! ¡No viene por culpa tuya! ¡Anticristo! ¡Anticristo! Llévatelo Franco ¡Anticristo! Y lávalo ¡Lávalo! ¡Andate! ¡Déjame sola! ¡Andate! Vamos a la cama que se apaga la luz ¿Y esta noche? Esta noche Vamos para adelante A la cama adelante Vamos señores Que se acabó el día Vamos Vamos, vamos Vamos, sus camas, vaya Bueno Vení Un compañerito nuevo Vení Acá Quédate ahí Lito Señores A la cama Señores Lito 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 Creo que dormí. ¡Suscríbete! 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 ¿Qué tal? ¡Tanto tiempo! ¿Qué le pasó? Tuve un accidente muy grave. Raúl, sí, ya lo supe. Pero ahora estoy mejor. ¡No te maniérgamos! ¡No te maniérgamos! ¿Y vos qué pasó que desapareciste? No fui, no fui afuera por un tiempo porque la verdad que necesitaba respirar, ¿no? Después de todo lo que pasó. Claro, claro. Tratamos de localizarte, pero... Sí, no sé. Tan difícil para mí venir a este lugar. Realmente esta casa está tan cargada de cosas tan tristes que realmente lo que hay que hacer es soltarla y chao. A otra cosa, porque realmente no le hace bien a nadie este lugar. ¿Te preocupas? ¿Vos fumás? Sí, tengo, si quieres. Porque yo no compro, pero la verdad que hoy estoy, tengo muchas ganas de fumar mi cigarrillo. No se, ¿viste? Perdóname, ¿tenés acá algo? Otra, de lo que últimamente a veces hablo. No te preocupes por mí. Entonces, más, ya viene. Yo quería hablar un poco del tema de Ramiro. Quería saber cómo está, dónde está. Está internado en ese pabellón horroroso. Ramiro, lo dejaste ahí. No, Ramiro está ahí porque de alguna manera... Ramiro no se ha dejado de ayudar nunca. Ramiro es y siempre ha sido un chico muy difícil y muy, muy cabezaduro. Y vos me podés entender, porque además lo conocés mucho y entendés a lo que me refiero. Es un tipo que se ha boicoteado toda la vida, ha sido un chico tan amado, tan amado por todo. Te comprendo, te comprendo. Tenés que estar más tranquila, más centrada. Es difícil, es muy difícil. Claro que es difícil. Para mí, en este momento. Supongo que has tenido una vida muy difícil, ¿no? Muy complicada. Sí, realmente los últimos años de mi vida han sido años... ...fastos. ...fastos. Claro. Además, casada con un hombre grande... ...que quizás te trataba como una hija... ...amir Ramiro me contó que era un hombre muy frío y muy... ...autoritario. No te vas a decir, Ramiro. Me dan orden, no te me falta a mí, ¿no? Si no me explicas que eres misterioso, ¿qué mierda te pasa? Ya me tenés acá. Ya está, ya estoy acá. Ahora me podés explicar para qué mierda me taquiste al casco. Porque no quiero hablar con vos. Sí, ¿qué quiero? Me tengo que hacer, como si tuviera nada que hacer en mi casa. Pero callate, cabrón. No tengo que hacer en mi casa. A ver, ¿de qué tenés que hablar conmigo? Era un tipo tan... ...tan duro, duro. Tan salvado, un tipo... Yo le tenía miedo, le tenía... ...le necesitaba tener terror. Claro, ¿se comprende que tuvieras una historia con Pedro... ...para no sentirte quizás tan solo o... Sí, algo así. ...resguardarte de algún modo, ¿no? Supongo que sí. Supongo que sí. Tocó lo que... Y que era muy complicada la situación como para mantener eso dentro de la casa... ...de la misma casa, ¿no? Bien, 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 bien. ¿Todos acá? ¿Algún pase? No, no, gracias. Está bien. ¿Y tu marido nunca sospechó nada? Yo vine a buscar un sacrificado de la situación como unita cosa grande, ¡nada más! ¡Ah, sí, sí, sí! Pero ahora siempre va a ser así, ¿sabéis? ¡No, amigo, qué va a ser! Cuando todo venga al campo, vos vas a ver conmigo. ¡Ah, sí, progóquenos, pero es el hombre! ¡No, hombre, no! ¡No, yo no voy a ir trabajando dentro para no ser conudo, ¿entendés, hija de puta? Yo siempre tuve que iba a pasar a decir lo que nunca imaginé... ...y de las que ibas... ...que ibas a hacer conmigo. ¡Ay! ¡No decís, iuro, su hijo, de mierda! ¡Que si cualquier cosa o sea que ibas me eres! Claro, por un lado uno muerto, el otro preso y Ramiro encerrado. Guardado, guardado, no lo quiero. No habrá sido muy difícil convencer a Pedro para que maté a su padre, ¿no? ¡Agencia, la puta que te parió! ¡Agencia, la puta que te parió! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá, hijo de puta! ¡Salí de acá! ¡Salí de acá! ¡Nos llamó a la policía, de puta! ¡Nadie va a salir de acá! ¡Nadie va a salir de acá! ¿Qué te es? ¡No me toques! ¿Qué te toca, Lito? ¿Qué te pasa, hermano? ¡Llegame pa! ¿Por qué no? ¿Ya vieron qué? Que te quieran matar? Bueno, eso, eh. ¡Todo te quiere matar en la cara! ¡Lleche, eres el doctor de mierda! Lito, te van a ir a... ¡Te van a poner en un musón! ¡Quédate tranquilo! ¡No me voy a callar la boca con la mierda! ¿Qué te pasa? ¡Para, para, para! ¡Para, para! ¡Para, para, para! ¡Para, para, para! ¡Quédate ahí, quédate ahí, quédate ahí! ¿Qué pasa? ¡No pasa nada, Lito! ¡No pasa nada! ¡Déjame llamar al remoto! ¿Qué pasa? Hoy lo tenemos que ir, dale. Tranquilo, bajala vos. No sos pelotudo. Dale, lo tenemos que ir a oír. ¿Por qué no conozco? Yo no llevo a nadie conmigo, ¿eh? ¿Vos estás acá del pedo o qué? Estos se están avivando, ¿no? Yo no llevo a nadie, pará. Salve, loco, qué mierda. Vamos, vamos, vamos. ¿Qué pasa? ¡Saltala! ¡Vamos! 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 ¡Lara! ¿Qué pasó? Vení, pasa, por favor, pasa. ¿Qué le pasó? ¿Trajiste el tranquilizante? Sí, traje todo lo que me pidió, pero ¿qué le pasa? Muy bien, muy bien, por favor, vení conmigo. ¿Qué pasó? Es una situación muy delicada. ¿Por qué? Ayudame, me tenés que ayudar, Lara. ¿Qué pasó, doctor? Vení, vení conmigo. Pero dígame, ¿qué pasó? Vení. ¿Qué hizo? Tranquilízate. Tranquilízate. Ni yo mismo entiendo lo que estoy haciendo. Por favor, entendé. ¡Déjeme irme! Si ella no declara, no se puede reabrir el caso por insanía, ¿no entendés? ¡No puede entrar! ¡No, déjeme irme! ¡No, escuchame! ¡Es la única cosa! ¡Esta no puede escaparse del país! ¡Quierre que no me va! ¿No entendés? Es la única que puede testimoniar a favor de Ramiro. Si no se pudre en la cárcel, no te das cuenta que sin ella no podemos lograr nada. ¡Nada! ¡Entendeme! ¡Dame la ampolla y la jeringa que te pedí, damela! ¡Saga! ¡No, esa no! ¡Dame la ampolla y la jeringa que te pedí a singularотив... No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Demiro. ¿Dónde estás? ¿Qué carajo haces todos ahí? ¿Qué está pasando, Mariano? Estoy acá en el sótano de René. Sí, me tapé de la puta madre. Estoy con Litos, un quilombo. Vengan acá a ayudarnos, por favor. Escuchame, yo voy para allá. No hagan nada, por favor. Nada, ¿entendés? Chao. Yo voy con usted. No, no, no. Es peligroso. No, doctor. Yo voy con usted. Quiero ir con usted. Alguien tiene que quedarse con Sabina. No, no me quiero quedar yo. Quiero ir con usted. Yo me quedo. Andy, vayan. Yo me quedo. Sí. Chao. Chao. Negro, 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 negro. Negro, 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 negro ¡Hay que sacarlo! ¡Hay que matarlo! ¡Hay que sacarlo! ¡Hay que sacarlo! ¡Para, para, para! Por favor, para un poco. ¡Para, para! Tranquilo. Y los iba a matar, Lito. Los iba a matar él. Ramillo. Espera. Quédate. Quédate que viene a ayudar. Quédate. Ramillo. ¿Cómo te va, querida? Quédate ahí. Quédate tranquilo ahí. ¿Cómo te va, Gloria? Bien. ¿Cómo estás vos? ¿Estás trabajando con Iturralde? Sí. ¿Unieron los dos servicios? Sí, muy bien. Los tenés muy bien, muy controlados. ¿Estás contenta? Estoy contenta, sí. Vos sentadito, vamos. Así. Eh... Vamos, vamos. Ahí, vamos tarde. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Acá. ¿Te hicieron algo? No. ¿A mí me otro le dieron con vos? ¿Te hizo algo? ¿Dónde está Mariano? Está viniendo. Hay que salir de acá. Está con un brote. No está viniendo. No tenemos que esperar lo que está viniendo. Por las grupales no te preocupes, ¿no? Esas las... Las hago yo ahora, ¿eh? Eh... Tus pacientes van a ser... Medina, Romero, Efraín... Yo no hablan, ¿no? Bueno, Efraín dice la hora continuamente. Sí, están un poco desestabilizados, es verdad. Bueno, ¿sabes qué hacer? Voy a ir a firmar la reincorporación al personal. Va a ser un enorme placer trabajar con vos y tu ralde. ¿Quién va a hablar con vos? Sí, sí, sí. ¿Quién va a hablar con vos? ¿Qué es esto? Yo creo que me tenés oída. ¿Vení para acá. No hay nunca subecho. ¡Me morré! ¡Me os quiere, me 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 os quiere. ¡Me os quiere, me os quiere, me os quiere, me os quiere. Ese otro perro. Ya tiene que firmar a esa hija de puta. Tiene que firmar. Ahora, eso es mi culpa. Yo ahora voy a ir con Lara, me la voy a llevar de acá y voy a tratar de hacer lo posible. Y voy a volver acá, pero lo más importante... Pero volvés sin Lara, por favor. Sí, me llevo a Lara, y va a estar Marcelo, el abogado, ¿te acordás? Sí, sí. Con él vamos a lograr eso, así que quédate tranquilo en él. Sí, 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 yo estoy con el fiambre ahí, no sé qué carajo hacer. Bueno, quédate... Mira, lo que hay que hacer es calmar a Lito, ¿sabés? Porque Lito está muy mal, es peligroso para vos, para mí, para todo el mundo. ¿Vos entendés todo eso? ¿Estás tranquilo? Sí, está claro, mantenete entero. Sí, está todo bien, está todo bien, está todo bien. ¡Y Lara, encontraste algo! ¡Ya, ya está, doctor! A ver, Lito, a ver, a ver, querido, vamos a ver, quédate tranquilo, hermano, quédate tranquilito. Quédate tranquilo, tranquilo viejo, tranquilo viejo. Tranquilito. Sabrina, yo necesito que me firmes esto. Sabrina, ¿me escuchás? ¿Me escuchás, Sabrina? Yo necesito... Sí, ya sé que la plata es tuya, esto no tiene nada que ver con eso. Sabrina, sabrina, por favor, mírame, 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 mírame. Yo necesito que... Esto es un poder para que yo te represente en la reapertura del caso de Insanía. No, así es imposible, no se puede mariar, no sé, no. Escucha, escúchame, no te importa nada lo que le pase a la reapertura. Para, 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 dame la piscina. No, no, vas a firmar, perra. Agarrá y firmá, yo. Firmá, firmá. Dale, firmá. No va a firmar así, Mariano. ¿Sabes qué vamos a hacer? Dame a la piscina. ¿Qué? Vamos a copiarle la firma. No, no, para, 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 Mariano, no, no, las cosas no son así, vení, para acá, vení. Las cosas no se hacen así, vení. No te veas cuenta que no quieres firmar. Dejame hablarte, las cosas no son así. Agarrá y mantén la dosis, por favor, que se caje la boca, que deje de editar. No, 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 no. No puede firmar cualquiera, tiene que firmar ella, no vos, eso no recibe ningún peritaje, es una gran pavada. Es una hija de puta, ¿te das cuenta? Sí, bueno, vos calmate, está bien, puede ser una hija de puta, puede ser una asesina, puede ser lo que vos quieras, pero nosotros estamos haciendo las cosas mal, estamos cometiendo un delito, y yo en cara por pelotudo no voy a ir, entonces, si vos querés que yo siga acá, se van a hacer las cosas a mi manera. Pero vos te das cuenta que me tiraron un coche encima, que me quisieron matar y el otro está metido en el penal. ¿Y qué te pensás que estoy haciendo yo acá? Claro que lo sé, pero yo estoy seguro además que la persona que te tiró el auto encima tiene que ver con Gléser o con esta mina, lo sé y las voy a hacer pagar, pero yo te necesito a vos trabajando bien. ¡Lara! Sereno, tranquilo, operativo, no eche un loco. ¡Lara! ¿Qué, doctor? Por favor, ¿te podés quedar acá un momento? Yo te voy a salir un rato, ¿sabés? No, no, no voy a quedar acá, no me dejé con ella, no quiero quedarme con ella. Por favor, te pido, es un día más, nada más, un día. La hicimos firmar, ni bien la hagamos firmar y ya la dejamos ir, por favor. Por favor, Lara, un día más, sí, solamente. Un día más, doctor. Muy bien, gracias. Vamos. Sí, muchas gracias. Esa hija de puta no va a filmar un carajo, se la conozco me. Esa va a filmar, va a saber, va a saber si no va a filmar las iguas. No va a filmar. Esa va a filmar, no se puede escapar, ¿eh? Ven, 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 ven. Me voy a meter mejorando la comida. No va a salir de la fila, no va a estar en la fila. Ven, ven. Ven, ven. Acá. No, no, pero de vos. No, tengo dos documentos así que no tengo que dibujarlo, pero vos callado. Callado. Llamá a la iglesia el que venga para acá ahora. Llamá a la iglesia, pelotudo, dale. Conchale la lora. ¿Qué haces? No, mañana, ¿eh? Mira, la cabeza destrozada. Mirá lo que es esto. Y están acá adentro los que hicieron esto, ¿eh? Yo no me voy a hacer cargo, no sé. No tenemos que hacer... Pues, no sé, ocupate, Gloria, no sé. Esto me superó, basta, ¿viste? Ya es una locura. ¿Qué hacemos? No sé, decime, ¿qué hacemos? Por favor, Gloria, decime, por favor, ¿qué hacemos? Gloria, ¿me estás escuchando? ¡Sí! ¡Aquí a vencerle al directo! Pero, Gloria, para, para un segundo. Gloria, Gloria. Gloria, ¿qué te pasa, Gloria? Gloria. ¿Te sentís mal? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Teństas bien? ¿Está bien? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, Gloria? Te lo advertí, te lo dije. Tapa del diario. Gloria. Te tenías que acercar a esta situación. Te lo dije, te lo advertí. Gloria, ¿qué te pasa? Gloria, acción, por favor, te lo pido. Gloria, 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 Gloria. ¿Qué haces? Andate. Está bien, Iglesias, ya entendí. Es que pone la gita, soy yo. Está bien. No, no. Lara, ¿qué te pasa? ¿Eh? Necesito hablar con tu tío, Rocío. ¿No está? ¿No está él? ¿Qué te pasa? Estamos solas. Necesito hablar con tu tío. ¿Pero qué te pasa? Decime. Mami no mató al negro, Rocío. ¿Qué decís? Sí, mira el diario. Rami no mató al negro. Vámonos de esta casa. ¿Cómo? Por favor, están todos locos, Rocío. Vámonos de esta casa. Con esto, con esto es lo que tengo para decir. Este es un hecho total y absolutamente aislado. El pabellón penal no depende de la dirección del hospital. El hospital está funcionando normalmente. Ya le dije, no tengo nada para decirle. El pabellón penal no depende de la dirección del hospital. Es que es más claro no puedo hacer de lo que le estoy diciendo. ¿Entiendes? El hospital, por favor. El hospital está funcionando normalmente. Ya le dije, todo lo que le tenía que decir no tengo más nada para decirle. Ya le dije, el pabellón penal no depende de la dirección del hospital. No tengo más nada para decirle. Yo me puedo ocupar de eso. No me puedo hacer cargo de otro tipo de... ¿Qué más preciso de lo que estoy diciendo? Por favor, les pido por favor, eh. Abrite para allá. ¿Abrite para allá? Los perros de aquel lado. Libro, llevame el perro allá. ¡El perro allá! Abucase, abucase. Abucase. Hagan un candado con los perros. Vamos. Avance para allá. ¡Vamos! ¡Adelante! ¡ 변é! ¡Vamos, ven! ¡Venézse! ¡Venézse, venée por acá! ¡Venézse por acá! ¡Venézse por acá! ¡Ramiro! ¡El THksi! ¡Vamos! Tenemos que salirse el mismo de acá. ¡Vamos! ¡Vamos muchachos! ¡Vamos! Ahí está, abrí, abrí Bueno, llévalo a él Sí, claro No, Vardes, cuídense, es muy peligroso Policía, salen con las manos en alto Aquí los parió No, Vardes, cuídense, es muy peligroso I wanna play You know it's time Something is calling I can't keep from falling Go on It's on You see it's my first angel stepping in the middle side Nothing changes Just rearranges Oh No, Vardes, cuídense, es muy peligroso